Por algo se empieza y yo empecé a mover hierba Pa' que buen billete diera, la crucé por la frontera Pegando puros honrones de Sonoytala finiquera Primero cuadros verdes, luego blancas las libretas Y empecé a chambear el mesa, esto no lo hace cualquiera Armas cortas, rifles largos y bien puesta la pechera Empecé a hacer mucho billete que me dejaban los fletes También me hice de envidiosos que arriba no quieren verme Pero me tienen sin cuidado, vengan a verme de frente Aquí traigo una tartamuda que truena pa' defenderme Saludos compa Carlos, compa Chavita Y Sebasta Mesa Arizona, compa Guanaco Y puro Grupo Herencia Un tiempo tras la reja solo por traer buena feria Y es que el negocio si deja y ahorita estamos afuera Al cien con el cero cinco cargamos la misma escuela Llega el fin de semana y con el pollo agarroviado Una pelota de lavadas, cervecitas y lavanda Escuchando unos corridos y a mi lado una muchacha Mi compa Lana aquí te espera toda la clica de mesa Al mal tiempo buena cara ya estará libre de vuelta Saludos mi compa Jorge aquí todo se le respeta A mi me dicen el guanapo estoy miras pa' lo que venga